¡Qué lindo plato que tenemos para compartir con ustedes! Un previo de una hora y la cobertura al estilo de la pantalla del hogar del deporte colombiano Manuel Wingsports de este gran juego que vamos a disfrutar con ustedes aquí en esta pantalla también en nuestras plataformas digitales. Así que vayan todos tomando posición y sean bienvenidos a esta gran transmisión. Esperamos una gran asistencia de público al Pascual Guerrero partido 3.30 de la tarde y el previo por eso comienza a partir de este momento. Así que bienvenidos todos en una gran cobertura. Estaremos con los compañeros en planta baja y varios talentos para analizar lo que es este compromiso. ¡Bienvenido, don Campo Elías Terán Junior! Usted que hace parte de esta transmisión, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un abrazo también a todos los televidentes, a JJ, a Marino y a todo nuestro equipo de trabajo. América tiene una dura lucha en el campeonato. Recordemos que América debe dos partidos ante equipos con los que no pudo jugar por el tema de la Copa América Femenina que se llevó a cabo en nuestro país. Está en la casilla número 16, tiene siete puntos y tiene que asegurar no solamente esos dos partidos, sino comenzar a asegurar partidos de local para no sufrir en su deseo de ingresar a los ocho. Da la impresión que Guimarães todavía no encuentra el once inicial de América y que todavía le falta más evolución a este equipo que él ya lleva un tiempo entrenando. Por los lados de Junior, como viene siendo una característica en la era Juan Cruz Real, Junior viene con mucho aire en la camiseta después de la victoria 4-2 ante el Deportivo Independiente Medellín por liga y la clasificación en la Copa, se ve que está haciendo calor en Cali, ¿no? Todo el mundo tiene una paleta en la mano. Bueno, después de la clasificación por Copa en la ciudad de Medellín, Junior llega con mucho aire en la camiseta, pero como viene siendo una costumbre, muchos cambios en la formación titular de Junior. Pone hoy Juan Cruz Real en el terreno de juego. Perfecto, señoras y señores, también nos acompaña don JJ Miranda, el gran JJ Luquin. JJ Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va, Eduardo Luis? Un abrazo, saludo para Campo, para todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión de Winsports. Una buena noticia es esto, ¿no? Volver a ver al público en el Olímpico Pascual Guerrero, este estadio que estuvo cerrado para la gente de la América por situaciones de comportamiento previo que llevó a que sancionaran la tribuna. Siempre se castiga el cemento, pero bueno, son decisiones que se toman. Y hoy nuevamente el hincha americano puede asistir a la casa natural de la América de Cali para verlo ante Junior. Un ítem, sumado a todo lo que dice Campo, tiene Junior de Barranquilla hoy. Y es que al equipo pocas dudas, no pocas preguntas, quedan sin contestársele como local. Porque Junior de Barranquilla es un equipo que en el recorrido desde la llegada de Juan Cruz, e incluso un poco antes, ha sido un equipo claro, fuerte, con un fútbol fácil de digerir, además un fútbol alegre, ofensivo y de ataque en el Metropolitano. Pero las dudas de Junior de Barranquilla, los interrogantes aún sin resolver, e incluso muchas de las críticas vienen de la mano de cómo actúa Junior por fuera. Yo no sé si lo que dice Campo tendrá algo que ver, a lo mejor sí, de pronto sí, las modificaciones que fecha a fecha Juan Cruz Real ejecuta en el equipo. Porque no es lo mismo un equipo que viene trabajando, al menos en la teoría, o al menos de las teorías en las que creo, no es lo mismo un equipo que viene con un once consecutivo, que juegan igual afuera que en casa, y de ahí en adelante construir un equipo que por lo que llaman ahora memoria de juego, entienda los movimientos de jugadores que cuando se modifican, se cambian ocho días después, pues no coordinan de la misma forma como lo hacen. Tal vez, por ahí, podemos encontrar alguna respuesta a un Junior que hoy, por necesidad y por forma de juego, tendría, en teoría, el favoritismo ante un América de Cali, que aunque no pierde, tampoco gana. Un América que parece esos carros que despegan, pero no toman realmente un nivel de carrera y una aceleración importante e interesante, y con la expectativa, por supuesto, de ver en qué momento Guimaraes vuelve a poner al equipo en el mismo modo en el que lo puso, rematando la temporada en la que él, hoy técnico de América, lo llevó a dar una vuelta olímpica. Aquí la gente disfrutando de todo lo que es este previo del compromiso, en el Estadio Pascual Guerrero, una tarde calurosa, sí, para refrescarse con algo bien frío y a la expectativa de que arranque el juego. Nos vamos con los compañeros en planta baja, todo el desarrollo previo de novedades, pero también está, nada más y nada menos, que don Marino Millán. Pero qué alegría, hay que ponerle picante y sabor a esta transmisión. Marino Millán, un abrazo, bienvenido. Qué placer compartir con usted el hogar del deporte colombiano. Marino, ¿cómo está? Qué placer de ver vos es, dice Roberto Carlos cuando comienza su show. Palabra que repite todas las tardes. Sí, señor, el relator Eduardo Luis, saludo cordial para ti. Igualmente para Campo, para Miranda, para toda la gente que compone, porque si hoy está la banda en cancha, también hay tremenda banda aquí en WinSports, en esta transmisión alternativa que tenemos para todos ustedes desde la capital del Valle del Cauca. Bueno, partido interesantísimo entre América y Junior, bien lo decía Campo, hay una temperatura de unos 30 grados, pero aquí tenemos calor, sofoco con aguacero, porque en cualquier momento se viene el aguacero. Y hay que decirlo, ¿no? El técnico Guimarães logra estabilizar, ha logrado estabilizar una nómina. Es decir, ya hay jugadores muy fijos, sabemos perfectamente que el ateror es el titular del equipo, ya no alterna, como lo hacía en el ciclo de Osorio, ¿cierto? Con Novoa. Después se afianza la zona defensiva con Torres García en los centrales. Vera, que ha mejorado muchísimo, como lateral izquierdo. La zona de volantes, que siempre cuenta con Sierra, con Portilla, que está con Deiner. Y Peña, que se le da confianza al jamundeño, para estar allá al frente, precisamente, derrotando en la posición con Ramos. En fin, un equipo que estabiliza su nómina, pero su fútbol todavía no alcanza la gran dimensión, ¿cierto? Esa es la verdad. Y en días pasados, precisamente en conexión, lo reconoció el técnico Guimarães, ante una pregunta que le hiciéramos, y nos dijo que, evidentemente, este equipo, desde lo individual, lo técnico, lo futbolístico, era muy diferente a aquel equipo con el que salió campeón. Pero bueno, van a la cancha y cualquier cosa puede pasar. Y América, por lo menos, pues ha logrado unos cuantos puntos de visita. Remata muy bien los segundos tiempos a la altura de Bogotá. Y bueno, le toca en Cali, en su escenario, en su creencia natural, a ver cómo le va con este Junior, que es cierto, tiene algunas alteraciones nominales, pero que es un señor equipo. De modo que estamos listos, prestos, ni más faltaba. ¿Qué tal, relator? Pero realmente felices en lo que estamos nosotros. Vamos a ir con los compañeros en planta baja primero. ¿Campo, sí? Una de las buenas noticias en Junior es la reaparición de Cariaco González, después de la lesión. Cariaco hoy arranca como titular y es una de las grandes novedades en el equipo tiburón. Muy bien, allí están los personajes y han llegado nuestros compañeros. Estefanía Gómez Nía, ¿con quién está? Qué placer, bienvenida a esta gran transmisión. Hola, Ed, buenas tardes. Para Campo Elías, para JJ, para Marino, mis compañeros que están dentro del estadio, no le falta ningún condimento a este partido. América ante Junior es el regreso de los hinchas, es el primer partido en este semestre que la hinchada escarlata, una de las hinchadas más fieles del país, puede volver al estadio y sin duda esto los llena de emoción. Voy a preguntarle a un amigo por acá que está llegando al estadio, ¿cuál es tu nombre y qué sientes de volver al estadio? Pues mi nombre es Cristian y siento una felicidad porque la hinchada de la América es muy buena y nos da mucha alegría cuando los jugadores van a iniciar a jugar. ¿Tenías tristeza de no haber venido a los partidos anteriores? Pues sí, porque a mí me alegra mucho estar compartiendo con nuestros compañeros, con nuestros amigos de la América, entonces pues es muy genial. ¿Con quién vino al estadio? Con mi papá y con mi abuelo. ¿Y cuánto creen que va a quedar el partido hoy, América Junior? ¿Qué piensas de este partido? Nosotros vamos a ganar 3-1. ¿Y goles de quién? Pues, no sé, de los dos delanteros que son muy excelentes. Bueno, está dando el marcador del último partido gracias a Cristian. El último enfrentamiento entre América y Junior precisamente terminó 3-1. Marcaron Ortiz, Rodrigo Ureña, Adrián Ramos fue victoria de América sobre el Junior de Barranquilla en ese partido que se disputó precisamente aquí en este escenario el 17 de julio del 2021 y es el regreso de la hinchada americana para apoyar al equipo Escarlata. Vamos a pedirle a otro de los hinchas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Henry. Don Henry, ¿cuál es su marcador para hoy? 2-1, gana América. Don Henry, ¿qué pensaba de no poder venir al estadio, de no poder ver al América en vivo? Difícil. Y para mí mucho más difícil porque siempre estuve con él. ¿Siempre vienes a todos los partidos? Todos los partidos. Bueno, es una invitación para aportarse bien, para apoyar al equipo. Siempre, nosotros nos portamos bien. Bueno, ¿qué piensa del equipo de Guimarães? Excelente. Guimarães es un gran técnico. Mire cómo va, mire cómo lo recogió y mire lo bien que lo lleva. Tiene a Peña y a Adrián Ramos en la delantera. ¿Le gusta el ataque que está teniendo América? Peña es un pelado todavía muy joven y comete muchos errores. Entonces, si estuviera un poquito más madurito, ese partido lo hubiéramos ganado allá con equidad. Bueno, hoy el técnico regresa a Eber Moreno como lateral, mantiene a Sneijder Mena como extremo y sienta a Daniel Hernández. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Claro que quiero jugar con más intensidad al español. ¿Y a Diego Falque? Diego Falque es un crack. Diego Falque, usted lo vio, jugó 10 minutos y puso dos bolas de gol. Bueno, hay que darle la confianza. Hay que tenerle más confianza. Y pudiera hablar con Guimarães, esa era la gran recomendación que le haría. Muchas gracias, que disfruten. Excelente jugador. Esos son los hinchas que quieren disfrutar este partido, compañeros. Aquí vamos a seguir recibiendo al hinchas Carlata, que está listo para disfrutar el partido entre América y Juni. Al otro lado, en otro punto de este escenario deportivo, está don John Hernández. ¿Qué le pasa a Goma? Un abrazo, buenas tardes, bienvenido también. Hola, Edu, un gusto saludarle a todos los compañeros a campo, a JJ, al Gran Marino. Abrazo fuerte para todos los televidentes que a esta hora están en sintonía de este previo. 30 grados centígrados hoy en Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca. Aquí adentro de la cancha, aquí al lado donde estamos en la cancha, una sensación térmica de 33 grados centígrados. Un día espectacular para jugar al fútbol. Y un Pascual Guerrero contento, hermoso, espectacular, porque volvió el público. Después de mucho tiempo, estaba cerrado por Copa América, Mundial de Atletismo, la sanción que tuvo América. Pero volvió el público y tenemos el día de hoy un poco más de 15 mil boletas y de 15 mil personas hoy acá. Sumando boletas vendidas, cortesías, los palcos, tenemos un poco más de 15 mil personas. Noticia importante en América de Cali que la adelantamos en el noticiero, la confirmamos y la contamos también hasta ahora en el previo. Yago Falke no va el día de hoy, no juega con América de Cali en este compromiso ante Junior. Estaba dentro de los convocados que América dio a conocer el día de ayer, pero no está el día de hoy. Y cuando pregunté el tema me dijeron hay que hablarlo con el médico, hay que hablarlo con el médico. Otros temas, en cuanto a novedad, regresa a ver Moreno, Didier Pino, que estaba concentrado pero no va ni siquiera al banco. Y sale David Lemus y Elvis Mosquera, compañeros. Así es, bueno ahí tienen las novedades de los equipos, detalles y nos contaba lo de la gente del América. Lo de Falke es bien llamativo en el América, porque es cierto lo que decía el aficionado. Él en el partido anterior entró, jugó 10 minutos, puso dos muy buenos pases, pero yo creo que a un extranjero no se le puede aplaudir que su rendimiento se base en 5 minutos de juego, 10 minutos de juego y dos pases. Cuando un extranjero llega al fútbol colombiano tiene que marcar una diferencia importante, sobre todo cuando viene precedido de equipos importantes como Tottenham y otros equipos donde jugó Iago Falke. Es llamativo que durante tanto tiempo haya estado lesionado y es llamativo que haya tardado tanto para las recuperaciones y que le haya dado tan poco al América. En realidad un extranjero que cuando da un pase se nota que el hombre tiene calidad, pero medir a un extranjero que está obligado a marcar diferencia y que es un refuerzo para un equipo grande por el América, por 10 minutos de juego y muy poquitos partidos, ya en dos semestres la verdad es llamativo. Sí, Campo. Por esa razón en su momento me permití decir que el señor Falke era una especie de James Rodríguez para América. Sí, un jugador caramba que te lo encontrarás en cualquier centro comercial, menos en una cancha de fútbol. Y eso es inaudito porque el extranjero tiene que hacer diferencia, además que es un hombre que viene muy bien remunerado. Pero bueno, es un asunto que manejará el señor Tulio Gómez, que entre otras cosas, esta es una noticia completamente confirmada, anoche conversé con él y me ha reconfirmado que se lanzará como candidato a la próxima alcaldía de Santiago de Cali, mi estimado relator. Bien. Tulio Gómez. ¿Tulio? ¿Ah, sí? Hay una lista de candidatos a la alcaldía de Cali que es más larga que la lista de un colegio público. 18. ¿Eh? Van 22. Bueno, ya van 22, imagínese. Es más larga que la lista de un salón de quinto de primaria de un colegio público. Entre esa lista está Tulio Gómez, para candidato a la alcaldía de Cali. Hay que reconocer algo en el país. La visibilidad que te da el fútbol, pocas cosas te la dan en Colombia. Y hay ciudades, yo creería que nada, y hay ciudades... Yo les pongo un ejemplo. La alcaldesa de Bogotá nunca ha estado desde que esa alcaldesa en un lugar con tanto público cuando retornó el fútbol al Campín. Entonces, la visibilidad que te da el fútbol a los presidentes es mucho más fácil saber quién es el dueño del Tolima y quién es el gobernador del Tolima. Para, digo, para el público en general. Entonces, la visibilidad que te da el fútbol te la dan pocas cosas en Colombia. Y cada vez más va encaminado esa visibilidad que te da el fútbol... Menos... A temas políticos. Menos el campo. Menos a los periodistas deportivos, porque periodista que se ha lanzado, periodista que ha terminado incinerado. Pero es un tema muy complejo. Es un tema complejo y es un tema para tratar en otros espacios y tomar con pinzas. Esta llegada de dirigentes del fútbol al mundo político es un tema para tratar con cierto cuidado. Porque hay ejemplos internacionalmente que no ha dejado muy bien parado el inmiscuirse. Un especialista en temas deportivos y negocios en el mundo de la cosa política. Pasó ya en Argentina, ¿no? Claro, con Macri y ahora Donofrio también. Y ahora Donofrio también anuncia. Marino, mi papá gano, 163 mil votos. Atención, atención, le pasa factura a Campo de Ligas a Marino. A la excepción, viejo, que confirma la regla. Pero te cuento que hay un crematorio de colegas, la cosa más impresionante. Es cierto. Y dejémosla de ese tamaño, dejémosla de ese tamaño. Ahora, lo de Tulio Gómez es muy sencillo, ¿no? Digamos que es un hombre que no nació acá, que es de Caldas, pero un hombre que siente mucho la región y ha hecho mucho por esta región. A la América, por ejemplo, lo sacó de ese hueco que se llamaba La B. Le ha regalado dos títulos, imagínate, aparte de haberlo ascendido. Y acaba de salvar un patrimonio de la ciudad, los almacenes La Catorce, que ahora llaman La Montaña, generando una cantidad de empleo y un poco de gente que se quedaba o que se quedó despedida. Y bueno, adelanta una gran labor, ¿no? Entonces, yo conversé con él muy en extensa noche y dice que él quiere hacer algo más por la ciudad de Cali que lo que hasta ahora ha logrado realizar. De modo que esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos a ver qué pasa porque aquí hemos tenido todo tipo de alcaldes. Hemos tenido hasta un periodista que fue alcalde, un invidente que fue alcalde. Hemos tenido médicos, hemos tenido de todo, todo, todo por aquí. Bien, muy bien, Marino. De cualquier manera, tiene un requisito indispensable para ir ya con Guimaraes. Es una buena persona, don Tulio. Es una buena persona. Señoras y señores, vamos a escuchar a los protagonistas. El profe Guima está presente. Adelante con él, por favor. Hola, John, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo y que va y que está esperando el partido. Así es. Una linda tarde para jugar. Dos equipos que tienen sus maneras de encarar el juego. Y estamos listos para enfrentar a un equipo que ha hecho bien las cosas, que viene a ganar un partido importante. Nosotros venimos subiendo también nuestro nivel mucho. Así que será un buen termómetro para ambos. Profe, lindo también que regrese el público. Un poco más de 13 mil boletas vendidas, esto sumándole cortesías y eso tendremos menos de 20 mil. Pero lindo volverse a encontrar con el público americano, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto que sí, que es una sensación muy agradable volver a sentir acá el apoyo de nuestra hinchada. Porque sabemos lo que significa para todos, para el jugador, ese apoyo y esa presencia, ¿no? Así que estén seguros que vamos a dar lo máximo para intentar conseguir la victoria. Profe, su concepto de junior, por favor. Bueno, que es un equipo que tiene una característica de juego ya totalmente identificable, independientemente de quienes jueguen, ¿no? Así que dentro de eso nosotros nos hemos preparado, sabiendo cuáles son el tipo de juego que quieren imponer para que el rival, y en este caso nosotros, hagamos una contrarrespuesta a eso. Así que por eso te digo, va a estar bonito. Profe, mucho éxito desde el día de hoy. Muchas gracias por atendernos, como siempre. Nada, como siempre, gracias. Perfecto, compañeros. El profe Guimaraes ha estado ahora en el previo de este compromiso, 3 y 30 de la tarde, entre América y el junior. La visión del profesor Alexandre Guimaraes, entonces, sigue llegando público a este escenario. ¿Se va a llenar el estadio o no, muchachos? Quiero preguntarle a todos, no sé, hasta ayer parece que no estamos muy contentos con la venta de boletería. Hasta ayer hablaban de más de 12 mil boletas vendidas, ¿no? Hasta ayer. ¿Y en cuanto a los abonos? Porque todavía ha habido campaña para venta de abonos en el América durante esta semana. Podemos estar en 25 aproximadamente. 25, 25 es una gran asistencia y casi un estadio colmado en el Pascual, ¿o no? Bueno, y más allá de las necesidades del América, que como decía, debe dos partidos y tiene que comenzar a sumar para no caerse en la posibilidad de ingreso a los 8, el rival también te invita. La presencia de Carlos Baca, por ejemplo, en el frente de ataque, te invita a ir al estadio. Claro. Entonces, el rival también invita. Hoy es un partido para mover el torniquete, así es, Marín. Y está el morbo aquel, ¿no? La sensación aquel, aquella de ver a Juan Cruz, que sacó campeón al América dirigiendo a Junior. Y bueno, eso también genera un ambiente especial. ¡Ay, mía! ¡Qué linda mía! ¡Viene Don Alejo Gález! ¿Y qué cantidad de niñas que tenemos y niños ahí en la tribuna o la niños mudando? Claro que el veterano que enfocaron, que están enfocando ahí, están mudando, pero de lengua. El de azul es que hincha de Junior. No, el de azul es hincha de la América. ¿Por qué no se puso la roja el de azul? ¿Ah? El señor de azul de lentes ahí. El marketing. Un beso para mi hermano Alejo Gález. ¿Ahí está? Sí, claro. Ah, ok. Nosotros hemos firmado mil niños. Ah, mil niños. En estos últimos campeonatos en Colombia se ha visto mucho el tema de la diferencia generacional en las tribunas, ¿no? Van muchos niños, como el niño que entrevistaba a Nia, van con el papá y el abuelo. Entonces van las tres generaciones, van al partido. ¡Claro! Y con lo que hemos vivido con el fútbol femenino, son muchas las niñas que van a los estadios hoy en Colombia. Sí. Es que mira, Campo, yo siempre he dicho al niño, a los niños hay que llevarnos al estadio. ¿Por qué vamos a la Santa Misa nosotros? Quieren, por lo menos, profesamos toda la religión católica. Porque desde niños los padres nos llevaron a la iglesia. Entonces esto pasa en el fútbol. Mira esa niña, por ejemplo. Esas criaturas hay que llevar al estadio. Entonces se van ambientando, se van haciendo a un hábitat, ¿no? A un lugar común. Y en la adultez, pues, no dejan de asistir, ¿no? Don Carlos Arias, también lo integramos de una vez a esta transmisión. Estamos en el gran previo de América Junior, partido que irá por la pantalla de Wingsports+. Y WingsportsOnline.com van a ver ustedes constantemente el código QR para que se suscriban y puedan ver el juego. Aquí tendremos un formato distinto para que nos acompañen en todo lo que tiene que ver con el previo y en el juego. Pero para ver el partido hay que aprovechar el código QR que constantemente ponemos en pantalla. Don Carlos Arias, usted tendrá las novedades del equipo Tiburón, que a propósito son muchas. Hoy rotó Juan Cruz prácticamente equipo alterno comparativamente con lo que vimos por Copa Betplay de Mayor. ¿Cómo le va, señor? Un abrazo. Bienvenido, Carlos. Un abrazo, Edu, igualmente para Marino, para JJ, para Campo, para Johnny Paranía y los miles y miles de televidentes que a esta hora se conectan con la pantalla del canal del deporte colombiano Wingsports. Sí, como usted lo dice, Eduardo, son siete las variantes que pone hoy en cancha Juan Cruz Real con relación al partido ante Atlético Nacional por Copa Betplay que le dio ese 1-1 y, por supuesto, el tiquete a la semifinal del certamen. Se los voy a nombrar uno a uno. No va Castrillón, sí Ortiz. No estará Inestrosa, sí Viáfara. No va Giraldo, en su reemplazo estará Rossi. No estará Didier Moreno en la titular, va a estar en el medio campo Esparragosa. No va Zambuesa, que se quedó en Barranquilla adelantando tema de recuperación. En reemplazo de Zambuesa vuelve a la nómina titular Jesús Cabrera, un viejo conocido de este estadio y de esta fanaticada. No va Walmer Pacheco, sí estará Gabriel Fuentes. Y la última variante es la que usted mencionaba, Campo Elías, hace un par de minutos, la no presencia de Carmelo Valencia y sí la aparición de Cariaco González luego de esa semana de recuperación que tuvo el mediocampista del Junior de Barranquilla. Siete son las variantes del equipo. Estuve dialogando con Juan Cruz Real por algunos minutos. No se le veía muy contento al argentino con respecto a la distancia de tiempo de recuperación de partido a partido. Rememoraba lo del juego ante Águilas-Rionegro, que también le sucedió algo parecido. Y ahora en esta ocasión que tuvo que enfrentar Copa Betplay ante Nacional, un rival muy complicado. Y ahora un partido decisivo ante el América de Cali. Pero ese es el calendario y así lo entiende el banquillo del cuadro Tiburón. Por otro lado, esta semana el Junior de Barranquilla, y lo adelantábamos también en Win Noticias, confirmó la contratación, su último refuerzo para este semestre, Jason Gordillo. El caucano de 30 años, que estuvo en San Lorenzo de Almagro, en donde actuó en 18 partidos de Superliga Argentina, y 13 en la Copa, marcando dos goles. Ex Santa Fe, ex Deportes Tolima, hubo rumores de que iba al Santa Fe, que no, que sí. Y al final el Junior se quedó con los servicios del mediocampista Gordillo, que ya estará a disposición de Juan Cruz Real para la próxima fecha o la próxima fecha de la Copa Betplay D-Mayor. Muchachos, nosotros estamos aquí con un calor intenso, como lo decía John Hernández, 30, 31 grados la sensación térmica, y atentos a lo que pueda suceder antes del encuentro entre América y Junior de Barranquilla. Hoy en la formación titular de Junior, el número 31 es José Ortiz, el ex Independiente Santa Fe. Recordemos que Junior es de los pocos equipos en Colombia que te juega con defensa de tres. Si uno ve fútbol italiano, o incluso el fútbol español, no tanto el inglés, pero el italiano y el español, es cada vez más común el tema de la defensa de tres, a la que ellos allá no la llaman defensa de cinco. La llaman defensa de tres pensando en una posibilidad ofensiva, el Inter de Conte, por ejemplo. Pero acá en Sudamérica siempre se le ha llamado defensa de cinco, y Marino no sé por qué siempre se relaciona con un tema más defensivo que ofensivo. Esa defensa de tres en Junior es un equipo que busca ser ofensivo. Yo creo que por el estilo de juego que tiene Junior, el de la presión en territorio contrario, el de la recuperación muy rápida tras pérdida, el de estar conviviendo más en terreno del contrario que en terreno propio, es muy difícil que se repite el mismo equipo teniendo tres días entre un partido y otro, un día de viaje y medio día para entrenar. O sea, es muy difícil por el desgaste físico que sufre el equipo, incluso hasta en los segundos tiempos en Barranquilla, que se pueda repetir la misma nómina. Esa puede ser una de las razones por las cuales Juan Cruz Real pone un equipo de local y rota a un equipo de visitante. No sé, creo que hoy... Claro, es que el sistema de los tres hombres en el fondo obedece precisamente a un concepto eminentemente ofensivo. Estaba recordando que a quien primero le veo funcionar en ese tema es al técnico Reinaldo Rueda cuando recién regresa de capacitarse en Europa. Cierto. Y llega acá a dirigir la selección del fútbol del Valle e implementa esa trilogía defensiva. Eran Dinas, Ortegón y Tierra adentro. Precisamente, claro, precisamente pretendiendo montar un esquema absolutamente defensivo, pero luego los nuestros y especialmente el profesor Pinto lo practicó de esa manera en Costa Rica, ¿no? Sumando los dos laterales, haciendo la línea de cinco y convirtiendo en un esquema completamente defensivo. Pero el concepto primario del sistema es totalmente de ataque. De hecho, es como complicado que se juegue con ese tipo de defensas. Yo recuerdo perfectamente, Marino está hablando del año 92, yo recuerdo que a Reinaldo Rueda se le puso contra la pared muchas veces en entrevistas preguntándole por qué jugaba con cinco defensas. Y él decía, no, yo no juego con cinco defensas, no se equivoquen que yo no juego con cinco defensas, porque lo que dice Campo es verdad. Aquí se ha generado la idea, ¿no? El ideal colectivo es que un equipo que juega con tres centrales tiene cinco defensas. Y digamos que teóricamente sí ocurre cuando los dos de los extremos regresan en trabajo defensivo, pero la idea básica es que sea mucha la salida por las bandas, que sea un equipo de mucho juego lateral. Los famosos carrileros, llamados en su momento, ¿no? Exactamente, los famosos carrileros. Y se acuerda que se llegaron a marcar las dos escuelas en Colombia, Marino, en esa época, los cuatro defensas de la escuela Paisa y los tres defensas de la escuela Vallecaucana que se disputaron comenzando los años 90 a las categorías inferiores del fútbol colombiano. Claro. Lo que pasa es que cuando juega con tres centrales, se requiere de que esos tres hombres sean sumamente rápidos y muy intuitivos. Si son lentejas, hermano, te hacen hasta para vender. Entonces, por eso seguramente tienen que montar los cinco o no, Campo. Sí, claro. Y también hay un gran trabajo de los dos mediocentros. Hoy serán Esparragosa y Rossi. Hoy es un partido especial para Esparragosa. Con la llegada de Gordillo, el que más sufre de los volantes es Esparragosa. Homer Martínez se está recuperando de una lesión, Sergi se está recuperando de una lesión, eso es otra cosa. Pero uno cree que un extranjero como Rossi va a tener minutos, que Didier Moreno es el titular y que Daniel Giraldo está en su mejor momento. Entonces, el que más puede sufrir o padecer la presencia de Gordillo es Esparragosa. Hoy es un partido especial para él, para demostrarle al técnico que no puede empezar rezagado en esa lucha que va a haber en la mitad de la cancha para ver cómo la arma. Porque primero es cómo la arma y después con quién es la arma, Juan Cruz Reyes. Antes de que vaya en el tema de Esparragosa, me parecía interesante hablar de esto de los centrales. Y no podemos ignorar el paradigma que tiene el jugador colombiano. Porque el jugador nuestro tiene el paradigma de que se juega de una manera de visitante y otra de local. Porque yo estoy seguro que Juan Cruz no le pide a sus jugadores que se metan atrás de visitante. Pero el futbolista de Junior sale de Barranquilla y simplemente no es capaz de jugar con el atrevimiento que juega en el metro. Entonces, Juan Cruz tiene defensa de tres, pero el futbolista de Junior sale del metro y se le mete en la cabeza que es una defensa de cinco. Entonces, por eso le pasa lo que le pasa y lo vemos sufrir en Río Negro, lo vemos sufrir en Bogotá. Es muy curioso esto. Es un paradigma que tiene el futbolista, creo yo. Más allá del número, hay que ver las características de los jugadores, ¿no? ¿Qué es Biafara? Es un lateral ofensivo. Exacto. ¿Qué es Fuentes? Es un lateral ofensivo. Entonces, si uno ve las características de los dos carrileros, la idea del entrenador es atacar. Pero esos dos jugaron en Río Negro y jugaron atrás. Ahora, la idea del entrenador llega hasta que se acaba la tinta en el tablero. Porque en el terreno de juego los que deciden son ellos. Y también la propuesta del rival, ¿no? Porque el rival también puede. No, es que Juan Cruz dice que se metan hasta... Yo no creo. Dice, Juan Cruz es miedoso de visitar. Yo creo que la propuesta tiene que ser igual. ¿Por qué si pone lo mismo? Pone lo mismo. Hay que revisar porque es que hay técnicos que quieren cambiar a un jugador por otro cuando las características de uno y otro son completamente diferentes y quieren que el equipo de la cancha desarrolle la misma idea. Pero en el caso de Junior de Barranquilla, la comparación que hace Campo al lugar. Porque si usted compara Fabián Biafara con Pacheco, ¿quién va más al ataque? Los dos. Los dos. Los dos. O sea, usted mira, la nómina de Junior Hoy es la misma idea con otro nombre. Es lo mismo. Tres, dos carrileros, lo mismo. Es lo mismo. Por el sector contrario, ¿quién va más al ataque? ¿Fuentes o Inestrosa? Creo que incluso va más Inestrosa que Fuentes. Claro. Va más Inestrosa que Fuentes, pero la idea se mantiene. Otros técnicos con menos factor humano quieren hacer variantes, mover equipos, poner al uno y al otro cuando las características son completamente diferentes. Hay una gran diferencia entre Fuentes e Inestrosa en el desarrollo del juego y en la evolución que han tenido desde que está Juan Cruz Real. Inestrosa es un jugador de banda. Es un jugador de banda que levanta muchos centros, a veces erra mucho el centro, otras veces acierta, y tiene un muy buen centro. O un muy buen pase a ras de piso desde la banda. Fuentes ha tenido una evolución con Juan Cruz Real. Y Fuentes a veces deja la banda y se inserta más hacia carriles centrales y termina desequilibrando Junior en la mitad, ganando un jugador más por el perfil izquierdo, como lo es Fuentes, ¿no? Como lo hace Pacheco por la derecha. Ahora, como decía Eduardo Ruiz ahora, sobre esa metamorfosis que hay de jugar de local o visitante, ahí me parece que eso obedece al premio que se da por empate de visita. El día que eliminen ese premio por empate de visita, seguro que los equipos serán más agresivos cuando vayan a patio ajeno. Oiga, antes de seguir con el partido, ¿sabe? Vamos con Juan Cruz. ¿Qué caso? Jerry Mina juega en Inglaterra. ¿Qué caso? Jerry Mina juega en Inglaterra. Está rodeado, tal vez, de los mejores médicos del mundo, creería uno. Jerry Mina decidió volver a Colombia y realizar su recuperación de la mano del médico Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali. Su médico hoy lo criticó. El médico del Everton hoy le dio una gran crítica a Jerry Mina, diciendo que tiene que ir a una liga menor. Es una cosa increíble, el médico no es quien para decir eso. Pero si Teófilo Gutiérrez recuperó su carrera futbolística y fue campeón con el Cali, gracias al doctor Gustavo Portela, y si Jerry Mina estando allá en Europa, en Inglaterra, ¿usted sabe cuántas propuestas debía tener Jerry Mina para su recuperación en el mundo? Y decide venir a Colombia y ponerse a las manos del doctor Gustavo Portela, habla muy bien de Gustavo Portela y habla muy bien del trabajo y la credibilidad que tiene. No quería dejar pasar eso. Muy bien, ya vamos a escuchar a Juan Cruz Real James en su momento, vino, a un médico colombiano también, y estando en Everton. Vamos a escuchar a Juan Cruz Real, señoras y señores, y seguimos en este previo partido programado para las 3.30 de la tarde, código QR constante. El partido irá por Winsports Más y WinsportsOnline.com. Juan Cruz Real, técnico de Junior. Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que las sensaciones de todo lo que vivimos acá, hoy nos toca volver, conduciendo otro equipo, y bueno, son sensaciones, ¿no? Después, en los 90 minutos, obviamente, hoy estoy abocado a Junior y vamos a hacer todo para ganar el partido. ¿Qué recuerdo le llega a la mente cuando entró al Pascual nuevo? No, todo, todo. Vivimos un año muy intenso acá, logramos la estrella 15, muchas cosas, muchas cosas que me vienen a la cabeza, pero bueno, es como digo, eso va a ser algo que va a quedar siempre en mi corazón, hoy estoy con Junior, defiendo muerte a Junior, y bueno, y también estamos en la búsqueda de lograr algo importante con el club. Ok, profe, ya metiéndonos en el tema netamente deportivo, relativamente poco espacio entre el juego Atlántico Nacional y este, tal vez por ello las variantes que va a presentar hoy, o los recambios que tienen convocados. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo mismo que nos pasó con Leonidro Águila, ¿no? Nos están poniendo a jugar ni en 72 horas de recuperación, entonces nosotros sabemos que el mínimo es 72 para adelante, muchos dicen que el tiempo de recuperación para un futbolista profesional son 96, y vamos a jugar contra un equipo que no tuvo competencia entre semana, entonces hay que tomar las mejores decisiones posibles, y ojalá que la próxima vez nos den aunque sea 72 horas para poder descansar. Ok, profe, muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos para hoy. Bueno, gracias. Profesor Juan Cruz Real, director técnico del Atlético de Júlio. Sí, la queja constante, ¿no? La queja constante, que debe tener algún tipo de peso, ¿no? científico, una valoración científica, la valoración científica. La valoración científica de un entrenador que entiende el desgaste, tal vez por eso la modificación total en la mitad de la cancha, porque hoy cambia por completo el grupo de la mitad hacia adelante, Juan Cruz Real, y al único que mantiene como titular es a este hombre, a Carlos Baca, precisamente. Javier, 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 sí. Ese es su argumento, él dice, no tenemos 72 horas, tengo que descansar la mitad, y recuerden que Junior juega entre semana, otra vez, un partido de semifinal. No, y además, lo más importante, tiene plantel para hacer. Claro, tiene plantel. Así no puede rotar Juan Cruz, las rotaciones se hacen cuando usted tiene un plantel que le permite mantener la idea, dependiendo de los jugadores que utilice. Él tiene plantel, ahora estarán los jugadores responder a esa idea que él tiene, pero es cierto, lo que pasa es que los campeonatos se aprueban así también, y ahí sí hay nada que hacer. Y Junior también es víctima de la nómina que tiene para estar peleando los torneos que está peleando. Así es, el precio debe ser grande, señores. Está jugando en todo lado, pues tiene más partidos que los demás. Pausa y ya venimos, señores. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Gracias por ver el video. 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 Viene sufriendo América sobre todo en la definición. Adrián Ramos, Peña, de pronto ingresan los jugadores pero no se ha dado la definición. ¿Le tiene confianza para hoy? Hoy sí, total, 100%. Marcador y ¿quiénes hacen goles? 2-1. ¿Y Cintia qué dice? ¿Cuánto queda el partido? 2-1. ¿Goles de quién? De Adrián Ramos. Bueno, muchas gracias. Que disfruten el partido. Gracias. Gracias. Los esposos también que vienen y apoyan a la América de Cali. Vamos a ver si tenemos otra reacción de los hinchas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Les da un poco de pena. Hola, ¿cuál es tu nombre? Juan José. Juan José. ¿Cuánto queda el partido de la América hoy ante Junior? No sé, 2-0. ¿Y quiénes hacen los goles? ¿Gol de? ¿De quién? Adrián. ¿Y de quién más? Adrián hace dos. Ah, doblete de Adrián Ramos para hoy. Son los hinchas de la América que están pendientes de este partido. También piensan en que América tiene que lograr ese resultado de local. Son pocos partidos, nos decía el profe Guimaraes, que va a jugar de local y aprovechar esa localidad el día de hoy. Y de visitante, el Atlético Junior, que hace cuatro meses, desde abril, no gana el Junior de Barranquilla de visitante. Y ese es el juego que tendremos aquí. Compañeros, ya me voy a trasladar a la cancha para estar atentos al inicio de nuestra transmisión. Mientras seguimos en esta previa para el juego de América Junior. 3 y 30, rueda el balón, aquí en el Pascual Guerrero. Ahí está el código QR en pantalla. Sí, ¿quieren ver el partido? El partido lo van a ver solo por WingsportsMás y WingsportsOnline.com. Ahí tienen el código QR para que lo vean por WingsportsMás con su cable operador. A un precio sensacional para que vean este juego y todo lo que queda de este campeonato. Se vienen las semifinales de la Copa B-Play de Mayor. Y todo eso lo tienen ustedes suscribiéndose a la pantalla. Y también por WingsportsOnline.com para que vean esta pantalla y al equipo que aman de verdad. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Ahí lo van a tener, amigas y amigos. Entonces, ahí está el código QR para que lo aprovechen. Conteo regresivo. Estamos a 17 minutos del arranque del gran partido entre América y Junior de Barranquilla. Señores, ustedes con análisis y mucho más. Uno escucha, antes de ir con el análisis campo y marino, escucha uno a la gente de la América, lincha de la América hasta los pequeñitos. Y creo que muy pocos jugadores en los últimos tiempos se han convertido en algo que uno podría llamar claramente ídolo como Adrián Ramos. Un jugador que se convierte en el primer referente cuando al hincha de la América le preguntan por quién va a ser el gol hoy, quién va a ser la figura hoy, quién es el hombre más importante del equipo. Y más allá de lo que ha significado para la historia, es uno de los jugadores que fácilmente se pueden colgar ya a un cuadrito, ¿no? Como en los viejos salones de consejo marino, en los consejos que aparecen las fotos de todos los concejales. Ahí hay que poner ya la foto de Adrián Ramos en el historial de ídolo de América. Seguro está en esa galería. Ahora, al laterio, hombre, con este cubrimiento que hace Win Sports, al estadio hay que ir con la que esa. Joder, cámaras por toda parte. Esto se volvió un acuario. Si no va a ser la que hizo el de la gorra negra, ¿no? Bájate la gorra negra a la cara. No, no, no. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Análisis? Después del gran análisis que acaba de hacer el señor Marino Millán. Eso sí me dice una gran recomendación. Es un gran análisis de vida. No, y alertando, y alertando, alertando. Pero el que haga lo contrario no tiene calle, Marino. Ah, sí, claro. Imagínate, pues, ¿cómo no? Bueno, ¿vamos a la pelota? Ah, señores, sí, análisis, análisis. A ver, vamos. Vamos a analizar, vamos a analizar la forma en la que América por velocidad gana espacios en defensa. Mire, aquí, la superioridad numérica no está marcada, pero sí la movilidad, campo, que le permite al equipo ir construyendo ofensivamente aquí en el partido contra Equidad. En la evolución de América tiene que mejorar en el apoyo por la izquierda. Miren que todo el equipo está volcado a la derecha y no aparece nadie para sorprender por la izquierda. Brian Vera jugó un gran partido defensivamente ante Equidad, pero todavía tiene que mejorar, Marino, en ese aspecto de el apoyo por la izquierda. Ofensivo. Es un equipo de extrema derecha, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, que este muchacho en Mena tiene mucho que ver, porque inclusive el técnico lo ha ubicado como lateral, desde ahí tiene salida también. Pero creo que como extremo es un jugador muy importante para el equipo escarlata. Yo creo que... Pero es cierto, América tiene que mejorar un poco sobre el costado, y es cierto. Yo creo que es mejor como extremo que como lateral, pero bueno, el entrenador lo está colocando allí. JJ, lo que sí está claro es que América, o en transición, o en juego directo, o de la manera como ataque, el gran referente es Adrián Ramos, ¿no? Duda. Por movilidad exterior y por movilidad interior. Ahora, América tendría que sumarle a la velocidad a la que pretende salir cuando gana la pelota en su propio terreno, porque América es un equipo de aceleración, un poco más de juego colectivo inicial, porque América termina dependiendo de la individualidad, en el uno contra uno de Quiñones o en la movilidad individual, ¿no? En el aprovechamiento del espacio de Adrián Ramos. Mire, cuando Mena se convierte en extremo, ¿cómo influye? Esta triangulación repetida rompe realmente defensas contrarias. Es un equipo muy rápido, donde Carlos Sierra ha perdido la cercanía para el remate de media distancia. Es mucho más posicional hoy con Portilla en esta época de Guimarães, o por lo menos hasta el último partido con Equidad Seguro. De pronto hoy puede ser un partido para ver al Carlos Sierra ofensivo, que estamos acostumbrados a ver. Y es un equipo donde a veces a América le hace falta la pausa, que solamente le da muy adelantado a Adrián Ramos. Pero en la mitad de la cancha, Marino, a veces hace falta esa pausa para ordenar mejor la idea de ataque. Sí, lo que pasa es que cuando está Deiner Quiñones en la cancha, no se manda tanto al ataque Sierra. Si tú miras formaciones anteriores y esquemas pasados, cuando está ausente o cuando no está, mejor dicho Deiner, entonces tiene la posibilidad Sierra de ir un poco más allá, y es cuando lo vemos cayendo en área contraria, definiendo inclusive de cabeza o con media distancia de 15 o 20 metros, ¿cierto? Pero una vez estando Deiner, que debería ser el jugador indicado para manejar esa pausa, Sierra está un poquito mucho más retraído, ¿no? Y es como más sorpresivo a cualquier aparición de ataque. Equidad hizo un muy buen trabajo en desconectar la sociedad Daniel Hernández-Deiner Quiñones en el partido anterior. Prácticamente los desconectó durante todo el partido. Sin duda. Ahora, el tema de equipos que enfrentan al América con Deiner Quiñones no es tanto como controlar a Deiner. Es que a Deiner no le llegue la pelota, ¿no? Porque ahí está la clave. Cuando el jugón o cuando al hábil le llega la pelota ya tienes que resolver de una manera diferente. Si evitas que se dé ese circuito marino de llegada al jugador que tiene la habilidad, en el caso de América, Deiner Quiñones, ya le cortas un ala importante al equipo de Guimaraes. Ahora, hay que resaltarlo también, ¿no? Que este equipo, o este América de Guimaraes, es menos vertical que el que tenía Osorio. De pronto los de Osorio se cuestionaban mucho porque se descubría demasiado en el fondo. Pero yo la primera idea que veo, o el comienzo del sistema del señor Guimaraes, es asegurarse un poco más en la zona posterior, ¿no? Donde el América estaba siendo muy vulnerable en la temporada anterior. Sin duda. Bueno, vamos a analizar ahora a Junior de Barranquilla. La presión alta, ahora que hablaban ustedes del trabajo de tres centrales. Una de las claves de los equipos que en juego ofensivo trabaja con tres centrales es posicionarse en campo contrario a lo que ahora llaman presión. La presión que se ejerce desde lo colectivo, con referencias en marcas desde zonas en las que no está disputándose la pelota. Y esto lo ha ejecutado sobre todo, y por eso vienen bien las imágenes, en el Metropolitano, el equipo de Juan Cruz. Defender hacia adelante y en bloque. Y es importante para eso que esos centrales sean rápidos, porque a veces queda un gran tramo entre la espalda del central y el portero que el rival pueda aprovechar. Junior, la verdad, lo hace bien, hace muy bien este trabajo de presión. Por eso yo creo que no puede repetir de manera tan seguida el equipo de local y visitante. Mire, por ejemplo, el desplazamiento de Walmer Pacheco y cómo provocan el error del rival en la salida. Y obviamente, mientras presiones con más jugadores, una vez recuperes la pelota o provoques el error del rival, vas a tener más opciones de pase si esos jugadores se mueven. Ahora, con estos cambios... Como también queda claro, ¿no? Con estos cambios que ha tenido la jerga del fútbol, que aunque sigue siendo el mismo deporte, ha tenido unos añadidos en la manera en la que se leen ciertas acciones. Ahora hay que hablar de los cercanos, que son los jugadores que están presionando inmediatamente al jugador que tiene o a los jugadores que tienen la posibilidad de salir del equipo contrario. Luego, los intermedios que hacen una referencia a los posibles receptores de esos jugadores que vienen saliendo y los lejanos, que terminan siendo, en el caso de lo que hablaba ahora Campo Elías, los tres centrales de Junior para tomar con una referencia clara a quienes puedan generar una salida directa del equipo contrario. Eso lo hace muy bien Junior de Barranquilla. Como local, como visitante, está la materia todavía por calificar en el equipo barranquillero. Ahora queda bien claro que esa presión alta que ejerce el Junior, defensor, rival que se equivoque, es bola dentro, es gol del equipo barranquillero. Veíamos en las imágenes, tiene razón lo que decía Marino, y veíamos en las imágenes una de las grandes características de los carrileros de Junior. Los dos llegan a posición de ataque al mismo tiempo. Y se viene dando en varios partidos que Inestrosa le envía el centro al carrilero del otro costado, en ese, en ese, es Walmer Pacheco, que es el que viene cerrando para sorprender. De costa a costa. Haz como el pibe. Regístrate en codere.com.co y apuesta en vivo en este partido. Autoriza los dueños. Y es una de las cosas para analizar en el equipo de visitantes. Si se sigue, a pesar del cambio de nombres, si se sigue conservando esa idea de los dos carrileros juntos en ataque para hacer un ataque mucho más amplio, con sorpresa por los costados, y sobre todo con la llegada, hoy puede tener la llegada de Cabrera, de Cariaco y de Vaca por el centro. Termina siendo casi que un 4 contra 4 o un 5 contra 4, 5 favorable al equipo que ataca. Es que esa es la idea de los tres centrales, que los dos carrileros vayan como lo hacen los de Junior, ¿eh? Claro, claro. Y que el equilibrio por dentro los den los hombres que trabajan... Los medios. Los medios. Que en este caso, por ejemplo, hoy serían a Cabrera, a Jesus, que no lo siento tanto con ese sacrificio, pero tiene que ejecutarlo por dentro, de regresar... Con esa disciplina táctica. ...y equilibrar con Esparragosa para que Esparragosa sea el recuperador y sustente por dentro el trabajo de los tres centrales, Aydar Haigler y Ortiz. En América, dos, yo no sé si llamarlos mixtos, dos hombres de ida y vuelta, dos hombres que se complementan muy bien por dentro en la recuperación. Portilla y Sierra no tiene un claro, claro, neto recuperador. Tal vez Portilla más que Sierra, aunque los dos se intercambian muy bien ese puesto, Marino. Claro, cuando estaba Paz, era otra cosa. O cuando inclusive está Pino en la cancha. Pero en esta oportunidad son dos hombres que si no son exactamente iguales, pues tienen características muy similares. Ahora queda claro que se queda mucho más Portilla para que vaya a Sierra en función de ataque, ¿no? Observamos, señoras y señores, a Junior vestido de blanco. Estamos ya en la zona mixta. La expectativa de este compromiso, amigas y amigos, en la pantalla de Wingsport más irá el juego. Por Wingsport más, ahí estará el código QR. Para que en minutos todos vayan a la pantalla de Wingsport más y WingsportsOnline.com para disfrutar del juego. Y nosotros nos vamos a quedar aquí en otro formato. Un formato especial para llevarles las incidencias del estadio Pascual Guerrero. Van los protagonistas. Señoras y señores, el hermoso del fútbol colombiano a la cancha, los protagonistas. Salta la gente de Junior. Salta el equipo arbitral hoy, Wilma Roldán. Y salta también América de Cali. Ahora sí, Marino. Van los equipos a la cancha. Y el número 27, Villáfara de Junior. Único jugador en el mundo que todavía utiliza la camisa por dentro. Así es. Señoras y señores, desfilando los protagonistas. Ahí observamos al Pascual Guerrero. Toda la expectativa, toda la ilusión de los hinchas americanos, de los hinchas de Júnior y los fanáticos del fútbol en Colombia para un partido hermoso de nuestro fútbol. Ustedes sacaban la cuenta de 15 mil, ¿no? Hay alrededor de qué, 12 mil, 15 mil personas en el estadio. Yo creo que pasamos de 15. Sí, ya pasamos de 15. ¿Ya pasamos de 15? Sí, visualmente pasamos de 15. Ahora yo esperaba más, la verdad. Pero hay gente afuera, entonces la fila va a ir ingresando y eso va a ser mucho mejor, mucho más atractivo el marco del Pascual. Bien, señoras y señores, actos de protocolo. El partido de la provincia noі, ya pasamos de 15. Gracias por ver el video. 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 Bueno, los entrenadores están... Gracias por ver el video. ... ¿No? ... 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 Les cuento, ¿eh? Sí, sí, le están ganando la zona, le están ganando por dentro del dos contra uno. Ahora, América hace bien la primera parte del juego, ¿no? La primera parte de su obligación. No solo taponar la salida por banda de Junior, sino hacerse al balón en terreno contrario. Pero a eso se le suma que cuando enfrenta por dentro a Junior, pues se va a encontrar una densidad importante con tres centrales. Ha atacado poco por fuera América Junior de Barranquilla, que sería una buena fórmula para generar volumen ofensivo. La jugada viene de un saque lateral, un rebote arriba, y Rossi, que intenta despejar de cabeza, la dejó viva en el área. En esa jugada hay un error evidente de Rossi. Ahora, en el desarrollo del juego, Rossi está solo en la mitad de la cancha. Ni Esparragosa ni Cabrera, que son los dos volantes interiores de Junior, vienen a apoyarlo a él, ni están cercanos, ni se muestran como línea de pase cuando Rossi tiene la pelota. 31 minutos y medio, aquí tiene la acción anterior. Es un atajadón de Graterol, igual estaba invalidado, pero es una atajada impresionante. La que estamos viendo nosotros aquí, cuando vemos a los entrenadores y la gente en el público. A ver, señores, la va reventando Ortiz, la pelota que va a quedar otra vez en la regla lateral. Saque de banda, que favorece al América, Marino. Sí, al América le falta o carece de importancia sobre las bandas. Tienen más fundamento en el fútbol interior, fútbol interno. Las bandas del América muy poco pesan en el partido, de pronto, con alguna aparición mucho más importante sobre costados, podría generar más fútbol ofensivo en el equipo escarlata. Sierra, arranca, Sierra, para mí había falta para el árbitro, no. Curioso, la tiene Sierra, entregando para Portilla, encara Juan Camilo, Portilla, la dejan pasar por Vera y le quedó a Deiki, va a encarar el talentoso Deiner, jugadente, le puede pegar, aquí sí, aquí sí, Sierra tampoco se animó. Jugó para Adrián, Adrián Chou extendió zona derecha, Mena que manda al centro, la pelota viene al área y la mata con el pecho. Ahora Esparragosa la regaló, atención, Vera, centro, segundo palo y la pelota pasea de nuevo, ataca al América, sector derecho con Mena, Enneider para encarar, se animó al centro con Zurda, el rechazo del equipo tiburón, Esparragosa que pierde de nuevo el impacto del diado de Sierra, el mal control de Gianfranco Peña y la pelota sigue siendo para el América en área de Junior, qué peligro, zona derecha para Enneider, Mena con el centro, se zambulle, Haidar, cabecea y manda a la banda. La última acción es el reflejo del partido, América recupera, América domina el terreno, América ahoga a Junior, América le hace falta claridad al momento del último pase. Centro al área con las manos, la pelota pica, jugaba Adrián y el rote que termina siendo despeje por parte de Jesus y le va a quedar libre a Marlon, la tiene Marlon Aldair y la va a mandar a la olla, al final decide conducir, encarar y pasó la línea de presión, tocó para Adrián, Chou corta, tiempo Haidar, presiona también y juega Rossi, ahora Fuentes, así sale Junior, se viene Gabriel Fuentes, Cariaco libre al otro lado, mal pasa de Gabriel Fuentes, va recuperando la pelota para aquí, cierra a los José, zona derecha otra vez, para el retroceso y hay salida a través de Moreno, el balón en interior que distribuye correctamente Portilla, ahora se manifiesta Vera que está creciendo, toque interno, ataca a la América con Portilla, hace la pared con Gianfranco Peña, Gianfranco que levanta la mirada, se percata de lo libre que se encuentra en este momento para aquí el futbolista Mena, tocando hacia adentro, administración de Sierra, el pase que venía para Brian Vera, Brian Emanuel se le escapó a Deikey, le dice de todo en la tribuna, pero más allá Marino de este error individual de Deiner Quiñones, América comienza a intentar jugar por las bandas, ya en las dos propuestas ofensivas anteriores, abrió la cancha por derecha e izquierda y llegó al área de Sebastián Viera, y un detalle, la imprecisión en la salida de Junior le ha impedido en tres oportunidades al visitante realmente generar juego ofensivo a la defensa de la América. Ahora, momento me parece para resaltar el magnífico trabajo de Roldán como árbitro, ¿cómo permite que fluya el juego campo? ¿Cuántas faltas se han pitado en el partido? Muy poco, yo no sé si tenga que ver con la intención de los jugadores, con el árbitro y la imagen que los jugadores tienen del árbitro, o que sea un todo, pero es un partido con muy poco corte y muy pocas faltas, muy pocas intervenciones de Roldán. Es un todo, ¿eh? Es un todo, porque han intentado engañarlo, pero no cae en la trampa Roldán. Cabrera, Esparragosa, que se le nota la falta de ritmo, ¿yo? A Esparragosa se le nota que no juega. Aydar, Aydar, retrocede, deja pase para Arias, ahora adelanta el bloque, uy, se equivocó Arias, y esto vale, se equivocó Arias, y esto vale, ¿qué turno que hizo? Corrientes, que no para Deky, Deky, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, salvo al arquero hubiera, salvo al arquero hubiera, señoras y señores, habían pitado algo previamente, ¿qué pitaron? Mano, ¿qué pitaron? Pitaron mano, había dado utilidad, pero pitó mano, así que la jugada no vale. es otro error en salida de Junior pero mire como se lo come aquí a América mano clarísima para mí le pega la mano yo la veo como mano ahora más allá de eso es que América vuelve a traducir lo que en los primeros minutos tanto se le aplaudió al equipo y es que presionaba arriba y ganaba el espacio para evitar la salida de Junior de Barranquilla por eso clarita la mano pero mala decisión de Quiñones así se ha invalidado la acción seguro, porque es una pelota para bañarlo, para la famosa vaselina para picarla creo que lo intentó pero no le funcionó, rechazo del América, la pelota se va a ir a la raya lateral, 9 minutos nos quedan en el primer tiempo en esta transmisión especial que hacemos por Wingsports hay control, Aydar intenta Junior, marca la gente del América, buen partido de Portilla me parece, Caidar ejecuta entregan para Vaca, quiere anticipar Cariaco, llegó el rechazo inmediato de García Portilla, Arias, otra vez la pelota en circulación Portilla Arias para mí lo golpea el jugador del América el árbitro lo ve, era falta, era falta sí señor, falta tiro libre Estefanía en planta baja, ¿qué se dice? Bueno, el profe Guimara es un poco inconforme por la definición, él decía también en la previa de este partido que le ha gustado mucho el control defensivo que está teniendo su equipo, pero que faltaba la puntada final, yo le decía cómo se trabaja y decía es cuestión de definición y confiar en Adrián Ramos y también en este caso en los volantes que se dé la definición por eso está un poco inconforme por más de que se haya suspendido la jugada por esa mano Se cortó la pelota otra vez intentando el equipo de Junior zona derecha para que venga vía para corta la gente de la América otra vez Portilla hay reposición en un costado que favorece al Junior de Barranquilla que va, quedan ocho minutos en este primer tiempo cero por cero el marcador 37 y medio Campo Ligas Sí, el partido se equilibró un poco más después de que se detuvo para la hidratación el tema es que América tiene oleadas de ataque oleadas donde llega al área pero no termina rematando para la intervención de Viera se había comportado bien esa defensa de 3 de Junior del fondo pero ya ahora también se está viendo superada por América mal pase cuidado que le queda la pelota a Portilla en la mitad de la cancha viene el pase hacia adelante para que juegue a Adrián que distribuye y corre Sneijder corre Mena cara a cara ahora con Kaidar en cara Mena cuidado cuidado que ya está en el área le va a pegar Mena pase atrás Adrián falla el impacto el rebote que le queda a la gente de la América otra vez ¡Cielo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Otra vez Sierra! ¡Gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada! ¡América de Cali! ¡Con ustedes! ¡Carlos José Sierra! ¡Tras el ataque del América! ¡El rebote al borde del área! ¡Impacto de la América! ¡Sierra como es de costumbre! ¡Sacude al palo izquierdo del arquero Viera! ¡Inatajable para el uruguayo! ¡Qué recontra golazo! ¡Qué hizo sí! ¡Recontra súper! ¡Híper mega golazo de la América! ¡Apareció el primer remate claro al arco de Sierra! ¡Nada que hacer para Viera! ¡Señoras y señores! ¡Y apareció el primer domicilio de la tarde! ¡Una cosa es invocar al diablo! ¡Otra verla cuando aparece! ¡Sierra dice que América tiene uno! ¡Junior cero! ¡Esto es Winsports! ¡Campo Elías! ¡JJ Marino! ¡Señores! En la mitad de la cancha estaba el hueco de Junior se había comportado bien la última línea defensiva del conjunto barranquillero la media distancia era una de las mejores opciones y Sierra es uno de los mejores hombres que le pega de media distancia en el fútbol colombiano le había costado en anteriores partidos hoy aparece y destraba un partido donde América no había podido encontrar la claridad en el último pase la media distancia tiene a la América ganando uno cero ahora Marino lo decíamos en el desarrollo del partido mientras América jugara por dentro le iba a facilitar el trabajo de recuperación a Junior en esta decididamente abrieron la cancha levantó la cabeza Ramos vio a Mena Mena ya había ganado la espalda del lateral de ese costado de Fuentes bueno del carrilero de ese costado y luego en la construcción aparece Sierra en modo Sierra a lo que estamos acostumbrados a verle el mediocampista de la América y una joya un golazo le marca al Junior para el 1 por 0 del partido ahora como decíamos en el potrero como decíamos en el potrero se enguarara un poquito con la pelota y Ramos porque la pelota llega para Ramos viene el rechazo y que oportuno en ese rebote Sierra para pegarle modo Sierra bien lo dices tú lo tiene patentado un golazo gana América Rossi atacando Junior costado izquierdo señoras y señores con Jesús Cabrera en la mitad de la cancha que pone el pase equivocado y ahora sale Vera se encarama en el partido el América el rebote sobre Rossi que para mí va a ser cambio cantado en el equipo de Junior van a atrás levanta entonces ahora desde el fondo del equipo americano la pelota que se eleva Arias que conecta correctamente queda el rebote ahora para Portilla aún en campo de Junior apertura zona derecha reacciones tras el gol americano primero va la mecha Adrián Adrián otra vez viene Ramos Ramos sacude le pega muy mal Estefanía reacciones que golazo de Carlos Sierra su segunda celebración por liga le había marcado el 3 de agosto a Independiente Santa Fe y se gana el corazón de la hinchada Escarlata que ya desde la tribuna grita Sierra Sierra y saludos para su esposa Daniela porque con este gol Carlos Sierra confirma que va a ser papá el toquecillo que venía por parte del equipo Tiburón señores viene Ortiz con la pelota 41 minutos y medio marcador América tiene 1 Junior 0 todo lo disfrutamos en nuestras plataformas digitales en Wingsports y si quieren ver el partido lo tienen por Wingsports Online.com y por Wingsports más Arias Arias que va aquí se viene Jorge Arias con mucha calma nadie que lo presiona va mandando la pelota de frente para buscar a Vaca primero llegó el cabezazo de Marlon el rebote que favorece a Jesus Cabrera que la puede tocar por izquierda ahora para Fuentes allí va para Gabriel parte alta de sus pantallas venía la pelota al sol al alpa le impacto para que venga Cariaco golazo ¡Gol! Cariaco ¡Gol! de la banda del Tiburón del Pulmón de Barranquilla de Junior con ustedes Luis Daniel Cariaco González la jugada por izquierda el pase al perímetro del área y al borde de la misma recibe Cariaco controla con una pierna impacta con la otra y la banda adentro señores la banda adentro señoras y señores en una ráfaga un par de domicilios para empatar el partido que se pone bueno como lo que es un clásico es un clásico ahora América tiene uno Junior uno hay música en Barranquilla el Tiburón se pone de moda tarararán 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 tararán Junior uno América uno esto es Wingsports en sus plataformas digitales señores que partido y un muy buen trabajo de vaca distrayendo a los defensores del conjunto de la América de Cali y de permitiéndole a Cariaco González sacar provecho del metro porque fue un metro el que le sacó a Sierra el control y la facilidad de definición hacen que él aproveche ese metro cuando Sierra llega ya Cariaco tiene el remate armado y marca el empate Junior es contundente cuando ataca ahora ya le había mostrado Junior en los primeros minutos de partido a la América por donde lo iba a agredir por donde lo iba a atacar recuerde Marino que antes hubo un remate del mismo Cariaco prácticamente desde la misma zona desde donde ahora consigue el uno por uno que terminó estrellándose en el palo de Graterol ahora no sé cómo no se nos cayó la señal porque ese es un gol que embudece seguro desde América apenas estaba todavía sacudiéndose un poquito del jolgorio del festejo y llega este empate ahora queda clarito en el fútbol que nace por la banda y se termina por el centro no hay caso bueno aquí un golpe en parte nobles fíjese que no había tenido tantas incursiones en ataque Fuentes se podrá criticar o no si Sneijder Mena lo dejó pasar igual estaba lejos pero el pase de Fuentes es muy bueno y el control de Cariaco es definitivo previo al remate el control de Cariaco le permite tener el balón cercano lejano a Sierra que ya venía cerrando y de frente a la portería aquí viene Junior 44 minutos el partido ha cumplido el partido muy agradable a ver aquí tenemos la reacción del gol de Guima en pantalla para ustedes otra vez Rossi les voy contando que ponen riesgo de la pelota Rossi se ha equivocado un montón como lo gritó tremendo Guima y ahora corre Villá para buen partido de Vera buen partido de Vera para el cierre manda la pelota a la raya lateral Isaac Elevanda casi 45 tenemos atentos a verlo que adicione señoras y señores y prudente Juan Cruz al celebrarlo prudente solamente un apretoncito ahí de puños y nada más Baca intentando el pase ahora con Cariaco jugando por banda derecha intentando el equipo tiburón marque y recibe entonces ahora Deiner Quiñones Deike conduce Deike conduce Deike encara para mí había falta sobre Deiner no el árbitro dice que no la recuperó Cariaco atención Cariaco jugando al otro costado corta la gente de la América hombre golpeado calma calma muchachos cuidado que si va por allí un problema con Esparragosa y compañía a ver un pito pantalita aquí John García y Esparragosa vieron tres más tres minutos más lleva a reventar esa pelota sí sí es la segunda vez que Luis Cariaco González le marca este año América de Cali ya le había marcado el 21 de febrero cuando Junior le ganó 1 por 0 América de Cali segunda vez que le anota este año y el premio para Cariaco que ha sido el más desequilibrante en el Junior de Barranquilla en este partido al menos en el inicio del mes Esparragosa volvía de la posición adelantada Vaca y se la regalaron y no sé si la tengan que sancionar Vaca Vaca que hace Vaca la regaló se equivocó aprovecha la gente de la América explosión de Neider corre Mena corre Mena por la parte alta de sus pantallas tribuna de Oriental que lindo pase que le pone vuelve Neider Mena manda Gol De una pasión De una locura De una linda enfermedad llamada América de Cali con ustedes Gianfranco Peña Impacta después del centro desde la derecha en el pase de la vida que contraataque de la América que contraataque de la América sobre el cierre de este primer tiempo la jugada de Neider el impacto dentro del área cruzado de Peña y la banda dentro tres domicilios en la tarde y ahora América tiene dos Junior Uno una cosa sin buscar al diablo otra verlo cuando aparece América dos Junior Uno partidazo señoras y señores Protagonista inesperado en el golazo que acaba de conseguir América Marlon Torres nadie tenía a Marlon Torres desequilibrando la mitad de la cancha él comenzando el contraataque del conjunto de América de Cali y además participando con una gran pared para Schneider Mena luego el anticipo de Gianfranco Peña que se quita un piano de encima con todo lo que se venía hablando de él y esta es la reacción de Guimaraes buen primer tiempo gran primer tiempo buen partido de América se quitó la dos de la espalda y se puso la diez como los viejos armadores en la mitad del campo a un solo toque aprovechando la caída de Mena otra vez el espacio otra vez la banda otra vez a la espalda de Fuentes América genera un gol y que definición la de Franco cayendo el primer palo y cruzándose la Viera para que quedara sin posibilidad de responder Mena va hasta el fondo atención Brian pasa de la vida Rossi de primera Esparragosa este retrocede y la deja para Viera se va a acabar el primer tiempo ha sido un partidazo ha sido un buen partido señoras y señores se ha escrito la historia de la primera mitad América le está ganando dos a uno a Junior en un muy buen partido de fútbol colombiano lo gana la Mecha en una ráfaga pasó de todo sí pasó de todo y lo tenemos en Wingsports en nuestras plataformas digitales en otro formato y lo pueden ver por WingsportsOnline.com y aquí ven al equipo que verdaderamente aman es otra cosa es especial harás lo que sea por verlo nada te detiene Campo Eliga Estrada Junior Cota Cota Miranda Marino Millán analizando le cedo el turno a Marino que no ha comentado el gol Marino un gol hermosísimo precioso además te quiero decir se descritó Peña porque este gol se lo comió hace poquito en Bogotá frente a equidad lo recuerdan sí claro sí claro y tuvo un gran desquite ahora América entendió cómo jugar el partido desde el arranque fue superior al conjunto de Junior de Barranquilla a la hora de desarmar a Junior en la mitad de la cancha le costaba mucho rematar al arco el primer gol llega de un remate de media distancia de Sierra Junior es un equipo contundente que no necesita tener control del balón para llegar al área rival Junior te llega porque tiene jugadores para hacerlo y así había logrado empatar el partido pero es un primer tiempo donde creo que hemos visto la mejor versión de América desde el retorno de Guimaraes al conjunto Escarlata ordenado en la mitad de la cancha con defectos ofensivos sí pero terminó marcando dos goles América yo realmente le vi más allá de lo que se ha notado en esta primera parte de la falta de volumen hasta antes del 1 por 0 al América el único defecto que realmente le notaba al América bueno realmente eran dos en la mitad del campo le generaba le dejaba le regalaba espacios a Vaca que se movía a intervalos entre el central y el lateral y por ahí cayeron dos veces oportunidades de Junior pero más allá de eso a mí me parece que lo del América hoy en la primera parte es de alta calificación en muchos aspectos porque cuando tuvo que corregir seguramente vino la orden de Guimaraes para que el equipo atacara las bandas jugó a la espalda de Vía Faray a la espalda de Fuentes y comenzó a generar daño y comenzó a crear volumen y ahí sí a acercarse con peligro a la portería de Viera bueno producto de eso Marino es que vienen los dos goles porque por la izquierda en defensa de Junior derecha en ataque de América es que se gestaron las dos anotaciones sí bueno pues en mi caso que estoy más cerca del equipo cierto que cualquier otra persona hombre pues creo que decir que yo le venía viendo una pequeña evolución paulatina al equipo americano ahora vamos a ser sinceros lo que fue levantar el nivel este parte de jugadores hablo de Portilla y de Sierra fue determinante para que el América tuviera la presentación de hoy o ha sido determinante porque ese par de jugadores han sido el alma, el corazón el nervio del equipo y un Torres sí bien lo dijiste tú ¿no? se puso una camisa 10 ahí que entre otras cosas nos había dado una cuota inicial en aquel partido amistoso allá en la Florida ¿te acuerdas? donde le marca el gol decía Millonarios ¿no? con un desparpajo terrible que se fue sobre esa banda izquierda y definió y bueno ¿qué nos quiso decir? yo tengo también el gol de oficio no soy solo para empujar para marcar para toparme con un delantero sino que tengo salida y tengo pues derecho también a ser feliz como dice la canción que viene este segundo gol de América formidable y creo que le va encontrando la horma al zapato el técnico Guimaraes este América ya comienza a diferir mucho de lo que era el equipo de Osorio perfecto nos vamos con Estefanía Gómez que está con la gente Estefanía adelante por favor bueno está ganando América 2 a 1 a Junior de Barranquilla este segundo gol de Gianfranco Peña que marca su segundo gol en esta liga Betplay ya le había marcado a Águilas y ahora tiene este gol ante Junior de Barranquilla vamos acá con los hinchas el niño ¿cómo estás? ¿cómo viste América en el primer tiempo? muy bien muy bien ¿cuál gol te gustó más? ¿el de Sierra o el segundo de Peña? el de Sierra ¿por qué? Golazo Golazo así lo dice ¿cómo viste América en el primer tiempo? Sierra goleador vamos por un doblete Sierra bueno lo empató muy rápido el Junior ¿cómo está jugando América en el primer tiempo? vamos a ganarlo 3-1 doblete de Sierra bueno vamos aquí con los hinchas hola ¿cuál es tu nombre y cómo viste América en el primer tiempo? bueno muy bien muy bien golazo de Sierra muy buena la entrega de Peña América siempre fiel a su gente ¿ha mejorado América de los últimos partidos a lo que están viendo ahora y en este caso con Junior? sí, sí muy bien el nivel de Vera ha mejorado mucho Cortilla muy bien y bueno Adrián en lo de él Peña muy buena la entrega de Peña de América está mejorando en ataque ¿no? que era lo que todos queríamos ¿se atrevería a hacer un cambio o deja al equipo así como está? no, no, no por ahora así como está vamos a ver físicamente cómo sigue Quiñones para que entre ahora Hernández bueno el señor por acá su nombre ¿cómo está y cómo vio América en el primer tiempo? muy bien mi nombre es David Hurtado no, lo vi ha mejorado mucho sobre todo en ataque queremos que de pronto le dé la oportunidad a este muchacho Peña que la está rompiendo y la está metiendo bueno fue la carta de Guimaraes el refuerzo que trajo un jugador que venía de Valledupar hasta el momento puede que esté muy joven pero les gusta lo que ha hecho Peña y esa definición de hoy muy bien y de pronto que le den descanso para que Juan David Pérez la rompa porque tiene una duda con América así es Juan David Pérez está en el banco es la opinión de los hinchas compañeros desde aquí desde la tribuna de Occidental del estadio Pascual Guerrero donde América gana 2 a 1 al Junior hasta el momento señoras y señores ahora regresamos con ustedes en este América 2 Junior 1 de Occidental Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Giraldo. Giraldo dice Guimaraes para apoyar a Sierra y a Portilla. Creo que Guimaraes se enamoró del 2-1. Comienza a defender el 2-1. A manejar el resultado. Aydar. Aydar. Cesar. Y Junior se va a parar en campo ajeno. Eso sí. Cuidado con el contraataque americano. Se trece la descarga. Zona derecha para Villapara. Asegura. Viene atrás ahora con Ortiz. El juego que venía para Didier. Se equivocó Didier. Y esto es lo que quiere América. Este es el partido que tiene en la cabeza América. El balón que venía demasiado retrasado. Ya permite el regreso de la gente de Junior. Es Neider. Teca en la pelota. Entonces para Daniel Quiñones que la va recibiendo. Y encara al hombre que lo marca que mata. Tuvieron que regresarse, relator. Porque estaba Quintana metido fuera de lugar. Y Quintana que la abre por un lado. Llegó Caidar. Para tocar hacia Viera. El uruguayo que no quiere saber absolutamente nada. Le da un puntazo. Pero tocó muy bien ahora para Freddy. Inestrosa recibe totalmente libre por el costado izquierdo. Se viene Freddy. Inestrosa. Esperando que alguien venga a buscarlo. Y todos se alejan. Nadie viene. Todos se alejan. Hasta que tocó para el hombre más libre. En este caso Giraldo. Pone el pase comprometido para C3. Este conduce. Lo persigue Pérez. Lo persigue Pérez. Pega la vuelta por aquí. C3. C3 que la levanta. Viene para Vaca. Intenta el pase. Y se le quedó retrasado. Portilla que sale. Intenta cuando David Pérez. Anticipa a la gente de Junior. Vuelve y nace un hombre. Posición adelantada. Posición adelantada. Le sancionan. Será balón para la gente de Junior. Ahora. Si Marino. Ahora como está planteado el partido. Me parece que. Si Junior se anima. No puede empatar. Yo creo que en América. Está castrado ofensivamente. Y más bien la tendencia es a replegarse. Y a manejar un resultado. Si. Pues es el cambio de Giraldo. Vaca a veces confía tanto en su calidad. Que complica jugadas que parecen más fáciles. Un día para que cierre de Giraldo. Que cierre de Giraldo. El público rompe las manos. En aplausos. Evitó el tiro de esquina. Y la mandó a la raya lateral. Además. 74 de juego. Junior intenta. Pero no es claro. ¿Tiene alguna situación clara de gol de Junior en el segundo tiempo? Clara. No. No, no ha habido una. Ahora. Tan importante es la llegada de Giraldo para entre comillas cerrar el partido. Lo que dicen ahora. Cerrar el partido. Como el sacrificio y el retroceso que tenga que hacer Juan David Pérez. Para poder acomodarse en trabajo defensivo. Quintana. 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 Cierre. Perfecto por parte de Ortiz. Totalmente expuesto Junior. Que se va a buscar el empate. América va buscando los espacios. ¿Qué irá a ocurrir? Falta un domicilio. Está diciendo Marino Millán. Cetre. Que la descarga. Se viene la banda. Señoras y señores. Conduce por dentro. Giraldo. La pedía de Osa. Prefieren a Vaca. Encar a Vaca. Marca una de las figuras. Si no la figura del partido. Marlon Torres. Vuelve Marlon. Otra vez Didier. Juego para Ortiz. Intenta Junior. Parado en campo aqueno. Defiende con toda la gente del América. Otra vez se viene Didier. Moreno por dentro. Moreno que la extiende a la zona derecha para Fabián. Viápara. Se liberó Cetre. Corre al borde del área. Va Cetre. Va Edwin. Atención. En el pecho. Giraldo. Intenta Junior que rodea al América. Pero no le genera situaciones. Otra vez Cetre. Cetre con el pase. Daniel Eduardo. Giraldo. La quiere Nelson de Osa. Que le pega bien. Pero no le permiten el toque para él. Y se viene Cetre una vez más. Edwin. Repite. Entonces para Nelson. De Osa. La quiere al pie. Caida. Toca de primera. Pone el cuerpo. Un hombre. El balón que venía atrás. Otra vez en la distribución. Analizando todo el panorama. Gira Nelson. De Osa no encuentra camino. Le quita prácticamente la pelota a Didier. Frontal. Pase de primera intención. Juego ahora de Vaca. Retroceso para Arias. Arias. Hay un hombre libre en la parte alta de sus pantallas. Para que venga. ¿Quién? Impere. Graterol saltando y ganando. Activan ahora. Se viene Pérez. Permítanme. Va Juan David. Esto es lo que quiere el América. Contraataque por izquierda. Tiene que devolverse. Porque no tiene con quién tocar este Winsports. Con el ingreso de Giraldo cambió la posición de Vera. Vera ahora es el tercer volante. Giraldo es el lateral por izquierda. Meosa. Didier Moreno en la distribución. Pase ahora para el Winset. 3-3. Esperando arriba. Villapara corre. Fabián. Ataca por derecha. La pide de nuevo. C3 en el área. Se van llenando los jugadores de blanco. Se entra al segundo palo. El cabezazo fue de Quiñones. Manda el tiro de esquina. JJ. Estamos viendo en el segundo tiempo algo muy parecido a lo de la primera parte. Pero con colores diferentes. Se acuerda que en el primer tiempo hablábamos de una América que tenía la pelota. Que se notaba superior a Junior de Barranquilla. Que le manejaba los espacios que tenía el balón. Pero que no generaba realmente peligro en puerta contraria. Bueno, excepto este golpe de cabeza de Quiñones. Junior tiene exactamente las mismas características. Pero sin llegar a puerta de Grateron. Se cobró Inestrosa. Segundo palo. Otra vez la pelota. Corre que corre. Que va por ella. García quiere que se vaya. Y pone el pase para cuando David Pérez. Ataca a la América. Contraataques. Él contra todos. Está totalmente solo. Totalmente solo. ¿Pitaron algo? ¿Qué pitaron? Se había ido la pelota. ¿Qué pitaron? Se había ido. Ah, ok. Tiro de esquina. Hizo curva por fuera. Ah, ok. Te saque de meta. Sí. Saque de meta. 77 minutos. Marino Millán. ¡Ah! Después de semejante carrerón que le digan a uno que se había ido esa pelota terrible. Y de ahí para mí no se fue. Fíjate pues. Es como cuando le dan a uno un cheque marino y no sale al banco y le dicen no, está sin fondos. ¿Cómo te parece? Ya va a reventar Joel David Graterol. 32 minutos y medio. Señoras y señores. Se levanta la pelota. Peinó Moreno. Va a incomodar Mena. Termina jugando primero Kaidar. Dejando para Freddy. Y Nestroza perseguido por Quintana. Sigue Freddy. El imparable Freddy. Tocó para Vaca. Recibe perfilado. Juego ahora con Nelson. De Osa en cara. Nelson de Osa está adelantado. Y Nestroza si lo sabe. Cae Nelson. Pita en la palta. Es tiro libre que favorece el equipo tiburón por el costado izquierdo. Ese lugar donde intenta jugar De Osa es el lugar que todavía maneja el América. Pero más retrasado. Más cercano a su arco. Pero donde llega Portilla es muy complicado para De Osa poder encontrar espacio para jugar. Ahí está. Señores. La situación con De Osa. El público expectante. Nervioso por supuesto. Porque Junior se va a buscar. Este es el lagarto mijo. Como dice usted. Alto consumo de uña. Oye. Porque son los últimos minutos para ser terribles para la portería del América. Sí señor. Viene ese 3. Se entró. El rechazo fue de Quintana. La pelota que se va al otro lado. Corre. Pérez llegará. Sí. Va llegando cuando David Pérez se le escapa. Uy. Dice que juegue. Qué raro. Yo sé si la vi afuera. Aquí se viene. Tiene Quiraldo. La cruza y está totalmente solo para correr Mena. Corre Mena. Corre Mena y lo liquida. Mena lo liquida. Mena lo liquida. Y la tiró afuera. La tiró afuera cara a cara con Viera. La tiró por encima señores. Lo tuvo el América. Que es el que tiene las situaciones de gol en el partido. Un cambio de orientación. Iban dos jugadores de América solos. El tema es que el que más velocidad tiene es Mena. Mena. Hay un gran esfuerzo de Inestrosa que termina chocando con el portero Viera. Mena llegó. Y esta es clara para el América. Jugando de contraataque. Ahora eso se expone Junior. Que va al frente. Que busca el dos por dos. Le genera espacios que América por velocidad pueda aprovechar. Mala definición la de Mena. Didier Moreno. Horrible. Es que es la opción de juego que tiene América. El contragolpe. La sorpresa en velocidad. Pero aquí. Sí. Muy rápido Mena. Pero qué horrible definición. Freddy Inestrosa pone pase ahora para que juegue un poquitico. C3 de primera. Kaidar. La quería C3 pero prefieren a Didier Moreno. El movimiento en ataque que no es lectura todavía. Repite ahora para jugar Ortirre. El que se viene entonces es Didier. Moreno frontal. Gran anticipo de Quiñones que entró bien al partido. Juega para Schneider. Mena. Schneider. Balón profundo. Corre Quiñones. Marca lícitamente. La pelota se va a la raya lateral. Y está encontrando en la velocidad la mejor arma América. Quiñones entró muy bien. Le ha ganado varios duelos. Uno contra uno a Inestrosa. Y aquí cortó la acción que terminó con la tentativa de contraataque de América. Al ataque se viene. Y como Junior le adaptó completamente bloque. América Portilla. No le han sacado dos trenes. No pasa nada señores. Atención. Me cambiaron la imagen muchachos. Cuidado eh. Ahora sí. Ataque la América. Cuidado que se viene el ratón. Va Daniel. Va Quiñones. Remata. A las manos del arquero. Yo insisto. Hay un remate de Junior. No. Hay un golpe de cabeza al segundo palo de Deiner Quiñones que termina en tiro de esquina en una apertura de Junior. Pero hay una llegada clara de Junior. A portería del graterol no ha habido. Defensivamente América se comportó muy bien en el partido de hoy. Defendiendo adelantado y defendiendo replegado porque ahora defiende mucho más cercano a su portería. Pero en los dos lugares del campo que ha escogido para defender se lo ha hecho muy complicado a Junior. En el primer tiempo le cortaba en la mitad de la cancha. Ahora le da el balón a Junior. Recordemos que Junior con la salida de Cariaco a veces el equipo queda bajo la conducción de Didier Moreno. Y la salida de Cariaco le restó ideas a Junior. Lo que no le ha restado es velocidad. Lo que pasa al campo es que cuando estaba Cariaco, Cariaco jugaba a la espalda de Portilla. Entonces ganaba ese espacio y quedaba mano a mano prácticamente de frente con los centrales de América. Didier viene de frente. Entonces se encuentra con mucha densidad, con mucha pierna del América. Y la profundidad Junior la ha encontrado por el costado en el segundo tiempo y no ha sido claro al momento del último centro. No tengo tarjetas amarillas, no, Estefanía, no hay. No, no hay registro de tarjetas amarillas. No hemos tenido amonestado. Se está retirando en este momento Juan Camilo Portilla en camilla, para mí la figura del partido, y aprovecha estos minutos Adrián Ramos para dar indicaciones a sus compañeros. Se viste de DT cuando le toca salir a Adrián Ramos y aprovecha y da indicaciones a sus compañeros. Bueno, otra novedad en el América, obligada. 82 minutos, quedan dos, y lo que adiciona estresado, Juan Cruz lo veo. Estresado su equipo, no puede sacar resultados de visitante, ni cuando juega bien. Contra Nacional debió ganar y empató. Le empataron en ese penal. No puede, simplemente no se le da por fuera. Hoy ha tenido posesión, pero no ha tenido claridad de cara al remate. A pesar de haber conseguido un gol y de llegar varias veces en el primer tiempo. De Osa para Freddy. Si, la figura no es graterol, nunca. Para nada. Nelson de Osa, en cara. Nelson la pide. Freddy Inestrosa dejando la pelota atrás. Ataca Junior por izquierda con Kaidar. La mandan al perímetro del área con el pecho. Juega Juan David Pérez. Juan David Pérez, cómo han trabajado los jugadores del América. Lo que han trabajado los muchachos de Guima hoy. Solidaridad absoluta, es lo que hemos visto en el equipo americano. Corre Quintana. Ahora pierde el duelo con Ortiz. Parece falta el árbitro. La pita. Tiro libre para Junior. En 83 de juego. Estas son las curiosidades del fútbol que a veces no hay respuesta para ellas. En el primer tiempo, Junior sin tanta posesión de pelota. Incluso esperando a la América. Recibiendo a la América. Generó mucho más peligro. Incluso empató el partido temporalmente. Estrelló un balón contra el palo. Inquietó a Graterol. Que todo lo que ha buscado hacer y no ha conseguido en el segundo tiempo. Aquí se viene América. Costado izquierdo con Giraldo. Giraldo son 5 contra 3. Sigue Nicolás. Ponen el área. Sale Viera. Pero ojo con algo. Junior, sobre todo ahora que tiene los jugadores titulares. No necesita a veces incluso hasta de tener mucha posesión para marcarte un gol. Y América dejó escapar en aquella opción de Mena la posibilidad de la tranquilidad. Claro. El partido es cerrado todavía y la diferencia es de un solo gol. Ay. Sí. Lo que pasa es que como Junior adelantó todo ese bloque. ¿Me entiendes? En procura del empate le deja espacio para el contragolpe al equipo americano. Lamentablemente se lo perdió en esa oportunidad el América. Cuando la tuvo más clara para haber cancelado ya prácticamente con el guarismo de 3 goles a 1. Bueno, pero esto lo ha terminado Eduardo Luis. No. Ha tenido dos clarísimas América. Dos clarísimas tuvo para liquidar. Dos tuvo. Aguanta ahora Quintana. Viene Alejandra. Tiene el Viking. Y perdió la pelota al final Floki. Y se viene entonces Arias. Da continuidad del árbitro. Junior no quiere perder tiempo porque lo necesita además. 84. Faltan 6 y lo que adicionen. Está ganando el América. Qué partido que está ganando el América. Y qué bien lo ha hecho hasta ahora. Se viene Didier. Va Moreno. Sigue Didier. Continúa Didier Moreno. Quedan 6 minutos el pase que venía para Haidar. César. Haidar en el avance. Haidar controla. Toca y viene la marca Pérez que entró a ayudar bastante. Deosa el que quiere pero no puede. Deja entonces con el futbolista César Haidar. Luce muy cansado Junior. Otro anticipo americano. Otro anticipo americano que rechaza todo. Las victorias no sólo se miden por cómo juegue tu equipo. Sino a qué equipo le gane. Hoy si América consigue los 3 puntos porque esto no ha terminado. Habrá que decir que es una victoria de lujo ante uno de los favoritos de la liga. Y eso le puede levantar el ánimo a una América que venía necesitado de triunfos. Ahora no termina aún el juego. C3 que pone en el pase atrás. Y se viene Arias. Arias que la va cruzando dejando para Haidar. César Haidar que la va repartiendo para que salga entonces Inestrosa que creo lo va a encarar. Pero no puede porque lo van a escalonar y sin embargo lo pensó. Al final termina apoyándose de nuevo en el compañero C3 Haidar. Todo pasa por izquierda. Y miren América tiene una línea como de 6 o 7. Sí, sí, sí. Imposible, infranqueable América. Infranqueable América. Y una pregunta para mis colegas. Sí. Lo de Vaca. Fatigado o muy bien controlado. Porque el partido de Torres y García es excepcional. Uf. Para mí la figura es Marlon. Perdón. Yo creo que en el primer tiempo estuvo muy bien controlado. En el segundo tiempo ya se le notó un poco más de cansancio. Pero la realidad es que se han impuesto Torres y García. Para mí la figura del partido es Marlon Torres. En mi opinión. Ayudó en ataque y en defensa. No. Y el partido que ha jugado Vera. Vera ha jugado un partidazo. Portilla jugó bien. Le doy mi voto. Portilla jugó bien. Es que un partido tremendo. Pero bueno. Hay muy buenos puntos. Ya el de Estefanía había dicho que en ella iba a ser Portilla. Y también hizo una partida. Hay muchos puntos altos en América. Yo me quedo con Portilla. El mejor América. El mejor América tuvo a Portilla como su mejor jugador. De acuerdo. Sí. Se viene Junior. Le quedan cuatro y la adición. Haydar. El balón que venía por dentro. Nelson de Osa. Cruza el pase a la zona derecha. Ya la aterriza. Viapara. Viapara. Tiene duelo personal. La pide Giraldo. Recibe. Y ahora busca el perfil. Sigue Daniel Giraldo. Buscando rodear el área. Toque para Vaca. Se le escapó la pelota debajo del botín. América está en los once. Atrás. Aguantando a JJ. Y sí. Le atravesó el bus a América. Al Junior de Barranquilla. Situación difícil para poder penetrar. Porque Junior es un equipo de jugadores de velocidad y a espacio. Acá tiene que construir para romper la defensa americana. Que viene Ortiz. Puede ir a los argentinos. Terminó América frunciendo. Oiga. Aquí viene Kaidar. Juego con Freddy Nestrosa. Todo por izquierda a través del equipo tiburón. El pase muy fuerte para De Osa. Tiene que intentar ganarlo. Y lo logró. Y pone el pase para Vaca. Cuidado que va Junior. Vaca. Vaca. Vaca para empatar. Y la pelota pasó cerquita. La pelota pasó cerquita del palo de la mano derecha del arquero. Este para mí el único remate de Junior en el segundo tiempo lo tuvo. Muy peligroso Vaca cuando sale de la zona de referencia del 9. Mira hasta dónde arrastra a Marlon Torres. Y ahí él arma la jugada a Marlon Torres en esa zona que no es su zona habitual. Queda perdido. Y Vaca encara en una jugada que él además tiene patentada cuando encara de esa manera. Y le salió torcido el remate. El remate sin dirección simplemente. Sí. Todo lo hace bien menos el remate que fuese sin dirección. Ahora vuelve a ser el Vaca del primer tiempo. Al menos en esta jugada. Creo que respiró. Se tomó un aire. Dejó que el equipo jugara. Él recuperó un poco la energía. Y se metió entre el central de la América y el lateral derecho del cuadro Escarlata. Para ganar ese espacio. A ver. La pelota viene siendo entonces para la gente de Junior. Vamos a hacer la ronda. La figura le pregunto de nuevo a Estefanía Gómez. Juan Camilo Portilla. El 27 de América. Bueno. La figura Campo Elías por favor. Portilla. Portilla. ¿Qué opina Don Marino Millán? J.C. Portilla. Juan Camilo Portilla. La figura. Sigue Junior. Atención que lo va a intentar concentrar. Marca Marlon. Mi figura. Para mí Marlon Torres. La figura del partido. Tiro libre para Junior. ¿Qué opina Don Mac Taylor? Es el partido. J.C. которой Moreno Millán. J.C.. Tu nombre principal del Carlos. J.C. Larry George. Navar a hands balance. Muchas gracias, L.C. Torraña. Santana. Primero. Tiro libre para tu entrenador frente. Todo lo ha hecho bien hoy, Marlon Toro. Ojo con esta porque Junior tiene todo un menú de opciones preparadas en acciones a balón parado. ¡Atención! ¡Viene Liera! ¡Viene para mandarla al área! ¡Cobró al área la pelota! ¡Puede ser el empate y se lo devoró Inestrosa! ¡Se lo devoró Inestrosa totalmente solo! ¡Señores! ¡Le pegó mal a la pelota! ¡Se equivocó! ¡Le perdonaron la vida al América! ¡Era el empate, amigos! Sin marca. Sin marca Inestrosa. Tiene muchas opciones el conjunto de Junior. Lo que pasa es que no logra capitalizarlas. Creo que no supo si pegarle al arco o dar el pase al centro cerraba áreas. Pero fue peligrosa esta de Junior. Tres jugadores le hacían pantalla al ratón Quiñones. Y al hacerle pantalla al lateral de la América quedaba el espacio abierto para que cayera muy bien Inestrosa. Sí, esta es de manual. Esta es de semana. De semana total. La figura será por ti. Y así fue elegido por el equipo de transmisión. Aunque la figura para la placa de mayor la eligen en la transmisión de Winsport, ¿no? A ver ellos a quiénes dan la placa. Yo voy a decir que mi voto es Torres, Marlon, ¿ok? Se levanta el balón. Pero hay un podio. A mí me parece que Vera ha hecho también un gran partido hoy. Sí, ¿no? Es que en América hay puntos altísimos. Muy buen partido de América. El funcionamiento de América es más colectivo que individual. Y en ese funcionamiento colectivo resaltan varios jugadores. Portilla, Sierra, Vera, Marlon Torres. El único que no entra en el podio es Graterol porque no tuvo acciones. Bueno. Quedan tres minutos, Vales. Ojo que Vera te jugó de lateral y de volante por izquierda. Jugó en dos posiciones hoy. Bueno, desesperados. Dieron tres minutos de los cuales ya se consumieron. Treinta segundos. Y va a cobrar Junior. La va a mandar al área. Se va a acabar el partido. Se va a acabar el partido, señoras y señores. Junior lo quiere empatar sobre el final. La van a mandar a la olla. No tiene otra la gente de Junior. Está perdiendo en el Pascual. Ya va a levantar Mario Sebastián Viera. Listo Viera para mandarla a la olla. Un partido sin una tarjeta amarilla para aplaudir. Se levanta la pelota. Viene el segundo palo. El cálculo defensivo. El balón que se va a la banda. Quedan dos minutos, Reales. Bueno, ya tiene Junior muy pocas acciones y momentos de juego ofensivo. Tiene la posesión. Tiene todo el bloque montado en el campo americano. A ver cómo se define ya el cierre del juego. Y Néstorosa que la va mandando al área. Balón alto. El arquero que pifió desde atrás. Cuidado que dan continuidad. Viene para Giraldo. Falta Pito el árbitro. Lo que era falta. Falta Pito el árbitro. Tiro libre para la América que acaricia. Tremenda victoria. Y además hay un choque de cabezas. Sí, Marino. Se me hace que la dinestrosa era la de empatar. No sé si en esto que falta se presente una similar, pero era la dinestrosa. Y la de Mena era la de la tranquilidad para América. Ajá. Choque de cabezas entre García y C3. Sí. En disputa del balón, ¿eh? Sí, sí. En disputa del balón, 92 minutos y van a tener que adicionar algo más. Sí, Estefanía. 19.492 hinchas acompañaron a América en el regreso de los hinchas escaragantes aquí en el Pascual Guerrero. 19.492. Es tremenda, sería tremendo el impacto de la victoria para América. Recordemos que América debe dos partidos. Se acerca al grupo de los ocho debiendo esos dos partidos. Le gana a uno de los favoritos al título, a uno de los favoritos, no, a uno de los candidatos al título. Regresa la gente, encuentra el equipo Guimaraes. Gran rendimiento de Portilla, Sierra, Torres. Es una victoria importante, García. Es una victoria importante, Vera. Es una victoria muy importante para América si la logra conseguir. ¿Cómo dicen ahora? ¿Partido bisagra? Un partido bisagra. Bueno, a ver, aquí la acción anterior de nuevo. Es falta primero de Vaca sobre Graterol, después el choque. El jugador de Junior también pega por detrás, ¿no? Sí, hay un empujón ahí de Vaca y se ayuda a Graterol para hacer mucho más visual la falta del atacante de Junior Marino. Sí, correcto. Y bien sancionada la falta. Debe favorecer a América en ese cobro, ¿no? Ahí sale García. De la cancha lo atiende el cuerpo médico del equipo Escarlata. Y estamos sobre el tiempo ya prácticamente, relator. Pero van a tener que adicionar dos más porque se perdieron dos en esta jugada, ¿eh? Dos más. Van a tener que dar. El árbitro sabe que se perdió el tiempo de adición. Creo que ahí le está diciendo al equipo Levar. Está diciendo dos más. Se perdieron dos minutos. Vamos hasta 49, creo que le entendí ahí. Claro. Se va a reventar la pelota por parte de la gente de la América. Dos a uno gana el equipo americano a Junior. Qué triunfo que está metiendo el equipo de Guizma. Qué triunfo que está metiendo. Falta en ataque. Lo que lo ha aguantado la mecha. Lo que lo ha aguantado la mecha, muchachos. Ahora, los cambios de América han sido cambios más obligados que seguramente en el tiempo en el que el técnico los tenía previstos. Sí, estratégicos. Porque se fue tocado Adrián, se fue tocado Peña, se fue tocado el otro hombre que se fue en el campo. Eber. Eber. Moreno. 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 Entonces, no estaban seguramente en el plan de vuelo inicial, pero la reconfiguración del equipo le ha dado resultado. Mire usted, hablábamos de un equipo que no tiene mucho banco, pero quienes han llegado al campo han trabajado desde lo colectivo para sustentar el dos por uno. Vamos a llamar los cambios accidentales. Sí. Se va a acabar el compromiso. En cualquier momento va a terminar Wilma Roldán el partido. Qué fiesta que hay en el Pascual. Volverán las críticas por las decisiones de Juan Cruz Real en condición de visitante. Yo creo que hay que analizar los niveles de los jugadores de Junior que él utiliza para esa rotación. Mañana hay reunión en la tarde en Barranquilla, en la casa de Don Charra. Sí, señor. Ya está camino José Hugo para la casa de Don Fuad. Siempre va después de una derrota. Falta pita al árbitro. Se ha escrito la historia. Se ha escrito la historia, señoras y señores. Qué triunfo de la América. América le ganó al Junior. El equipo de Guima creo que hizo su mejor partido desde que volvió a la mecha y le ha ganado con el regreso del público. Con una fiesta, una alegría y una ilusión. Una ilusión para el equipo Escarlata ganarle a Junior en esta tarde. Y todo lo vivimos a través de la pantalla de Wingsports. Ganó en América 2 a 1 a Junior, señores. América jugó mejor incluso cuando no tuvo la pelota. Cuando Junior tuvo la pelota, América lo desarmó en la mitad de la cancha. Es una gran victoria del conjunto del América que le costó llegar, pero finalizando el primer tiempo logró marcar los dos goles. Junior no supo leer el sistema defensivo de América. Le costó tener ideas para generar sorpresas. Y en el segundo tiempo prácticamente ni pateó al arco. Perfecto. Señoras y señores, gracias Don Marino Millán. Bye, bye. Me quedo con el titular suyo, señor. Qué triunfo de América. Triunfazo de la mecha, J.J. Gracias. Un abrazo, Eduardo Luis. En el fútbol hay que saber defender y saber atacar. Cuando sabes atacar, encuentras un equipo que aprovecha los momentos ofensivos y cuando sabes defender, le impides al rival que te haga daño. Eso hizo hoy América contra Junior. Bueno, señoras y señores, muchas gracias a todos en las plataformas digitales también. Ha ganado el equipo de Guima y qué bien que lo hizo. América le ganó al Junior. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.